Gracias, y ahora queda una sorpresa, con todo mi amor, mi mensaje, más que tocar, que decirles lo que siempre he dicho, que ya me pongo, ¿saben que me pongo ruleros en la zona genital? Por los años que hace que estoy bancándome las cuestiones, yo les digo de corazón, con toda mi experiencia, cuídense, cuídense, amense profundamente, pero con el cuidado de estas reglas, quizás malditas, pero reglas al fin que hay que respetar para salvar a nuestros hijos y a nosotros mismos del pavoroso drama del SIDA. Gracias de todo corazón y nos despedimos con una canción que quiero que coreen conmigo y con unos amigos que están acá. No sé si... con todos nosotros. Gustavo Cerati Setavocio Pinto Padre Saben que no los vamos a abandonar, ni a vosotros. Ahora ni nunca. Vamos a estar tocando acá, aunque se venga todo abajo. ¡Suscríbete! Yo llego al, todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared, solo quiero estar entre tus pies Y si acaso no brisa la acción, me llevarás yo tapado aquí No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecí, no vuelvo buscando tu querer No queda más que viento, no queda más que viento Y si acaso no brisa el sol, me llevarás yo tapado aquí No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecí, no vuelvo buscando tu querer No queda más que viento, no queda más que viento Y si acaso no brisa el sol, me llevarás yo tapado aquí Y hoy que enloquecí, no vuelvo buscando tu querer Y hoy que enloquecí, no vuelvo buscando tu querer Y hoy que enloquecí, no vuelvo buscando tu querer Y hoy que enloquecí, no vuelvo buscando tu querer Y hoy que enloquecí, no vuelvo buscando tu querer Y hoy que enloquecí, no queda más que viento Y hoy que enloquecí, no vuelvo buscando tu querer Y hoy quiero que sí y lo vuelvo buscando en tu piel No queda más que viento, no queda más que viento Y si acaso no brillara el sol y quedara tapado aquí No vería la razón por seguir viviendo sin tu amor Claudio Cardone, J. Morelli, Javier Malosetti, Mono Fontana, Guillermo Gustavo Cerati, Cristo Páez, 60 voces oyó En nombre de todo esto, muchas gracias